Esta unión que se ha formado ha sido característica del fútbol peruano. El barrio te da todo eso, te da la palomidad, te da la unión, te da la solidaridad del juego de barrio muy pícaro de los Gómez Sánchez, de los Castillo, de los Mosquera, asociados a mi viejo. Y que ha perdurado con algo, el respeto al buen juego que siempre ha sido característico de Perú. ¡Gracias!